Te vieron salir de tu casa con el como si nada Como si no te importara mujer Que sientes que tomaste la decisión equivocada Si quieres salir dime Si quieres probar algo mejor que él Porque ya no es como antes Ya no te hace sentir la más importante Si quieres salir dime Si quieres probar algo mejor que él Porque ya no es como antes Ya no te hace sentir la más importante Ahora dime la verdad Se nota en tu mirar Que él ya no es especial Ya ni tiempo y para hablar Nada es como antes Penso que tú deberías arriesgarte Y si no encuentras con quien hablar Puedes hacerlo conmigo Siempre voy a escucharte Ven háblame al oído Y si no encuentras con quien hablar Puedes hacerlo conmigo Siempre voy a escucharte Ven háblame al oído Si quieres salir dime Si quieres probar algo mejor que él Porque ya no es como antes Porque ya no es como antes Ya no te hace sentir la más importante Si quieres salir dime Si quieres probar algo mejor que él Porque ya no es como antes Ya no te hace sentir la más importante Te tiene toda descuidada Pero no te sientas preocupada Que yo estoy aquí Todo y todo pa' ti Todo y todo pa' ti Y si acaso quieres salir Y entonces búscame a mí Pa' variar la monotonía Tantas cosas yo te haría Y si acaso quieres salir Entonces búscame a mí Pa' variar la monotonía Tantas cosas yo te haría Te veron salir de tu casa Con él como si nada Como si no te importara Mujer Que sientes que tomaste La decisión equivocada Si quieres salir dime Si quieres probar algo mejor que él Porque ya no es como antes Ya no te hace sentir la más importante Si quieres salir dime Si quieres probar algo mejor que él Porque ya no es como antes Ya no te hace sentir la más importante Ando a revelar Representando la nueva era Sky rompiendo el bajo Mosty Dímelo parlo Yandar Andi Rivera Representando la nueva era Bailando así Tú no sabes cómo me provocas Me acerco a ti Me acerco a ti Con ganas de besarte en la boca Bailando así Tú no sabes lo que yo quisiera Yo sé que tú eres todo y no quieras Y ya quieres cantela Y yo voy a tocarte en toa Esta noche Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras Contigo me voy a dar una jaltera Quiero comerme la ensalada entera Deja las penas No te arranques las venas Que usted se ve bonita con esa diadema Ese coligión está que bota flema Se empató al juego en la novena Usted es la reina de la verbena Usted me llena tamaño a ella Voy a tocarte en toa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras Deja tu bailar tu mejor Que provoca Tenerse en el salto y tocarte en toa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras Deja tu bailar tu mejor Que provoca Tenerse y tocarte Soy la nueva cara del rock El nuevo new kid on the block Que me sigan en el coro los estúpidos Te voy a sacar el aire de la cabeza Dándole un masaje a tu cerebro con cerveza Pa' cambiarle esa mente de fresa Hay que consumir como cien tabletas Súpate esta Un masajito por tu piel grasienta Pa' que se sienta acá en la placenta Pica, 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 pica como pimienta Nos fuimos hippie como en los 70 A ti yo te cedo la silla y la mesa La trato de su alteza Eres una gata montesa De la pezuña hasta la cabeza Hoy yo te voy a tocarte en toa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras Es que tú bailas de una forma que provoca Tenerse y tocarte en toa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras Es que tú bailas de una forma que provoca Tenerse y tocarte en toa Tú no sabes cómo me provocas Me acerco aquí Con ganas de besarte en la boca Bailando así Tú no sabes lo que yo quisiera Yo sé que tú eres todo lo que era Y que quieres cantela Y yo Voy a tocarte en toa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras Es que tú bailas de una forma que provoca Tenerse y besarte y tocarte en toa Esta noche te voy a hacer mi señora Poco a poco tú verás que te enamoras Es que tú bailas de una forma que provoca Tenerse y tocarte Esta noche quiero Sequearte algo No se trata ni de flores Ni regalos Voy a tratarte de explicar Hablarte con sinceridad Para que sepas lo que traigo yo entre manos Primero quiero agradecerte tanto Me has amado, me has llenado y me has cambiado Y ya te debes de enterar Lo que yo pienso en realidad Cuando por tonto a veces me quedo callado Quiero caminar de tu mano Lo que me resta de camino Que los complejos que me faltan siempre No pases conmigo Te digo que no estoy jugando Cuando te digo que te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Y quiero caminar de tu mano Hasta que estemos muy viejitos Que se quebran unos días malos Esperemos que a poquito Si aún no me has entendido Quiero que tus hermosos ojos Quiero que tus hermosos ojos Los hereden nuestros niños Una vez un sabio me dijo Muchacho Cuando alguien te guste Fíjate en sus manos Pues con el paso del tiempo Menos van a besarse Y más van a tomarse de las manos Quiero caminar de tu mano Lo que me resta de camino Que los cumpleaños que me faltan siempre Los plazas escondido Te digo que no estoy jugando Cuando te digo que te amo Te amo, te amo, te amo Tú Para mí eres lo primero Siempre te lleno de besos Pero ahora yo quiero Describírtelo Lo que siento Quiero caminar de tu mano Lo que me resta de camino Que los cumpleaños que me faltan Siempre los pases conmigo Te digo que no estoy jugando Cuando te digo que te amo, te amo, te amo, te amo Y quiero caminar de tu mano Hasta que estemos muy viejitos Y si te hablo de un poco Y si te hablo unos días malos Esperemos que poquitos Si aún no me has entendido Quiero que tus hermosos ojos Los hereden nuestros niños Sí, nuestros niños Sí, nuestros niños Arriba Arriba Abajo Arriba 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 Se me va a pasar si sigo curioso Un, dos, tres, arriba Debajo Arriba Debajo Un, dos, tres, arriba Un, dos, tres, abajo Salgo, dame, dame algo Para resistirte o para pararte El susto pudo, pudo más Y tuvo que salirse para tumbarte A ver si puedo con el fuego Pero si me entrego, bajo, muy debajo La forma como caminas Y como caminas enero y atajo Un, dos, tres, arriba Debajo Arriba Debajo Un, dos, tres, arriba Un, dos, tres, abajo Arriba Pendiente de tu corazón Ve como pega tu latido ansioso El susto fue mecánico Fue, fue mecánico Su delirio nervioso Yo quiero En realidad no quiero Pero me provoca un pánico hermoso El susto se me va a pasarse Se me va a pasar si sigo curioso Un, dos, tres, arriba Me bajo Y ya no Un, dos, tres, arriba Un, dos, tres, me bajo Un, dos, tres, arriba Un, dos, tres, arriba